Estados Unidos ya administra las vacunas Pfizer y Moderna en unos 4.000 puntos después de que el suero de la segunda farmacéutica empezara a repartirse este lunes. Así lo anunció el secretario de Salud estadounidense Alex Azar en una rueda de prensa en la que explicó que unos 3.700 centros de salud recibirán este lunes y el martes cerca de 3 millones y medio de dosis de la vacuna de Moderna, que tiene un 94% de efectividad y que obtuvo la autorización de emergencia el pasado viernes. Estos centros se suman a las 636 localizaciones de todo el país que recibieron la semana pasada el suero de la farmacéutica Pfizer, el primero aprobado por las autoridades de Estados Unidos. La enorme diferencia en el número de puntos de distribución de 636 a 3.700 entre las vacunas de una y otra farmacéutica se debe a los requisitos de conservación para cada preparado. El suero de Moderna es transportado en unas pequeñas cajas refrigeradas que deben mantenerse a una temperatura de menos 20 grados centígrados, mientras que la vacuna de Pfizer necesita unos arcones de gran tamaño, ya que debe ir rodeada de hielo para mantenerse en el rango de menos 60 a menos 80 grados. Todas las dosis, ya sean de Moderna a Pfizer, viajan acompañadas de un fuerte dispositivo de seguridad, integrados entre otros por el cuerpo de algosiles de Estados Unidos y deben ser almacenadas en refrigeradores cerrados con llave.